Peruanos en todo el mundo comenzaron las celebraciones por fiestas patrias. En Italia, nuestros compatriotas deleitaron a los turistas con un flashmob al ritmo de marinera. Niños y grandes se sumaron al emotivo momento. El amor por nuestra patria también se sintió en Estados Unidos. Por las calles de Nueva Jersey aparecieron varios con nacionales que festejaron bailando marinera. Estos pequeños se llevaron los aplausos de más de uno. La música peruana retumbó también en el corazón de Manhattan. El Times Square se vistió de rojo y blanco por unos minutos para rendir homenaje a la independencia de nuestro país. Muchos se animaron a bailar y disfrutar de nuestros pegajosos ritmos. ¡Perú! 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 ¡Perú, perú, perú! Perú, Perú, Perú